Mica, muy boludo en venir de vacaciones y ensolarme así. ¿Qué decís, mica? Vigilazo, ¿no? Comenten... ¡Hola! Chicos, cuando se queman con el sol y se arrebatan y creen que tienen una quemadura como la mía, pelan papas, pelan papas, y se ponen las cáscaras y absorben el calor, y todo bien, y podés salir a bailar y nadie se da cuenta, todo bien. Aparte me decís que no tiene estilo, invita a salir una chica al toque, no tenés plata, mirá acá esta papa hervida, ¿querés? Toma, prueba. Muchas gracias a toda la gente que anoche, por supuesto, me mandó un montón de tips, los leí a todos. Pero bueno, ya hay una conclusión, ¿cuál es? Busco canje con verdulería, claro que sí, para que me regalen unos tomates. Vamos de llegar a Guadalajara, obviamente viajamos tres horas desde Morelia, atrás mío hay unas catedrales muy importantes que se ven, por supuesto, y hay tantas otras más, ¿verdad? Uno puede venir acá en la plaza, hay mucha, pero mucha...